Me voy a parar. ¡Ay, sí! ¡Sigó el momento! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Vamos! Vamos a recibir. Mirá, dicen los de los premios ASE que no le quedaron más porque se los llevó todo Sanzer. ¡Ase bien! Sí, hace bien. Vamos a recibir a la mujer más talentosa de la Argentina de la señora, Valeria Lich. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡Ya nos saludamos! ¡Ya nos saludamos! ¡Como el cholulaje! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nosotros en la radio, a la mañana con Sati y el Morito, todas las mañanas te cantamos, Valeria. Con Lizy, con Cacita, con Cacita. Acá ya lo escuché. Vean las previas. Acá cantamos las previas. Pero no solamente hoy. ¡Muy bien! No solamente hoy. Todos los días. ¿Vos mentís así en todos lados siempre o solo con nosotros te estás esforzando? No, no. Ustedes, la verdad que son divinos, chicos, los escuché. ¡Ande! Todas las mañanas y dije, mirá cómo afina. Le dije a Papito Sarruti. ¡Andamos mejor que Esmeralda Nietzsche! Sí, te pido. Y que Ileana calabró. Te pido disculpas. Nosotros subimos mucho video. Yo te hago, te quiero preguntarte, quiero que me conteste con el corazón. Oh, a ver. No te hincha las bolas que la gente te cante cada vez que te ve. No, no, me cantan todos. No, la verdad que no. No sé si es que todo el mundo te ve y te dice, más, 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 más. ¿Qué es eso? Bueno, me pasa, me pasa eso, me pasa. Pero me encanta, a mí me encanta. Pero hay temas que vos, por ejemplo, en los recitales no podés dejar de cantar. Claro. Y todos los que la gente está en historia con diferentes canciones y dicen, gracias a Dios, han hecho muchos éxitos de mis temas. Así que son las canciones obligadas. Pero no por obligadas no quiero cantarlas, me encanta cantarlas. Digo obligadas porque si las saco me matan. Claro. No te dejan salir del teatro si no las sacas. No, me matan. Si te amatiran ahí, no te dejan salir. Todos éxitos, además. Todos éxitos. Son todos éxitos. A lo mejor hay algún tema que, bueno, el próximo no lo pongo porque si no es un show de cuatro horas, voy a empezar a sacar temas. Dos días duran los shows de Valencia. No, es que si no me los empiezan a pedir ahí. Y lo que te piden, vos lo cantás encima. Bueno, algunas cosas. Sí, sí. Algunas cantas. La gente te pide y vos respondés. Aparte que dejas todo en la cancha. Y toda la gente va a verte y impresionante. La verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho lo que hago. Yo disfruto mucho de lo que hago. Yo cada vez que me subo al escenario no es un trabajo. Claro. Es una fiesta. Lo disfrutás. Y cuando la gente responde de esa manera es maravilloso. Tenés centenares de temas, tenés un montón de temas, pero yo creo, me parece a mí, es muy subjetivo y creo que mucha gente puede coincidir, que me das cada día más, es como el himno de Valeria, ¿no? Mirá, no. ¿No? ¿Viste, viste? No. No, bueno, hay muchos. Por ejemplo, piensa en mí. Bueno, claro. Ay, sí. ¿Ves? Para mí, piensa en mí. Se quebró, se quebró la computadora. Es mucho más signo que cada día más. Lo que pasa con cada día más es que se emparenta con el fútbol. Al fútbol. Al mundial. Se emparenta con el fútbol, con los grandes eventos deportivos. Se encanta la propaganda. Se la propaganda. Se reinventa constantemente. Que te deberían haber avisado con tiempo lo de la publicidad, porque no hubo permiso. Y no, no, no. ¿Pedieron permiso o sí? ¿Cuál? ¿La última? Sí. ¿O sí? Porque cuando pidieron, no. Por eso, por eso digo. A mí no me pidieron, por lo menos. Deberían haberte lo pedido, no, no. Claro. Y no accione, mira lo que te digo. Mira. Podría haber accionado. Sí, claro. Porque no se hace eso. No, no se hace eso. Además, creo que te hubieras prestado a... Además, yo hubiera visto que sí. Pero además es una cosa ética. Claro. Que se hace. Vos vas a poner la canción de un intérprete y decís, ¿puedo poner? Sí, por supuesto. ¿Quién te va a decir que no? Si además ganan todos. Bueno, cuando la canción Cada Día Más estuvo en la película Héroes, lo primero que hicieron la compañía, los ingleses, los productores, fue preguntarme si yo cedía mis derechos de intérprete. Claro. Y yo dije que sí. Con el Diego ahí, ¿cómo no voy a decir? No, pues claro. Para mí es maravilloso que haya estado ese tema. Escuchá. Y porque ese tema, con ese tema conquiste a los hombres. Escuchá, vale. Escuchá, escuchá. Porque es verdad. Me das cada día más. ¡Vamos! Aleluya por el mundo que tiene la paz. ¡Qué valga! Es un animal. Es una bestia lo que canta. A parte cantó y lo quedamos todos callados porque dijimos, no. Sí, cántelo. Ni en pedo canta esta mujer, nadie le gustó boca cerrada. Sí, cántelo. Sentadita ahí, como quien no quiere la cosa. Y anoche, anoche fue espectacular. Todos nos acostamos tarde por tu culpa. Fue espectacular. Porque obviamente, vos tenés una carrera, sos una artista hermosa, hermosa, hermosa. Gracias, Majum. Gracias, gracias. Porque buscaste este espectáculo muchísimo. ¿Cómo? Que buscaste este espectáculo muchísimo. Años y años y años. Era el personaje. Te lo dije varias veces. Y la verdad es que acá yo me jugaba algo bien, bien importante, que era mi rol como artista. Como artista, como actriz. Claro, como actriz. Y entonces había muchos que decían, los detractores de siempre, Valeria, linda. Pero si no habías demostrado el beso de la mujer araña, por ejemplo, por citar uno. Viste que acá hay que rendir examen siempre. No, después de joder. Los que no se olvidan son los fans. ¿Cómo vas a tener que rendir examen vos? El público. Todos tenemos que rendir examen. No, deja de joder. Sí, sí, es así. Vale, ¿y qué significó para vos haber ganado este premio? Como vos decías, actriz de musical, además. Sí, fue maravilloso porque teníamos muchas ternas, teníamos diez ternas y ganamos nueve de las diez. ¡Nueve! ¡Tremendo! Para mí la que no ganamos fue Injusticia, pero no importa. No vi la otra obra que ganó. Pero como producción, creo que esta obra no se podía quedar afuera porque Sánchez fue ostentoso, fue tremendo. Tremenda producción, tremenda producción. Vamos a recordar el momento de anoche cuando te va a dar el premio. Este equipo votaba por el oro, ya va a venir, ya va a venir nosotros, te va a dar el oro acá. Vamos a ver a la señora Valeria Lynch ganando anoche a Recibida Suprema. Mejor actuación femenina en musical, music hall y o café concert nominadas. Valeria Lynch por Sunset Boulevard. La ganadora es Valeria Lynch. La ganadora del premio a la mejor actuación femenina en musical, music hall y o café concert es Valeria Lynch. Ha sido un trabajo muy riesgoso para mí, pero yo creo que soy una artista de riesgo. Estoy muy feliz, para mí fue un sueño cumplido. Gracias a Sase, muchísimas gracias. Quiero compartirlo con mi familia, que son los que me bancan siempre y están a full conmigo. Y sobre todo con la producción de este gran espectáculo. Y ojalá en algún momento en una Argentina mejor podamos volver a hacerlo porque vale la pena. Que viva el teatro, que viva el teatro. Muchas gracias. Valeria Lynch. ¡Qué emoción! Viste que a veces los premios, hay premios y premios, ¿no? Y este tipo de premios donde valoran el esfuerzo, lo inusual, porque no es usual verme a mí haciendo de actriz dramática, meterme en la piel de un personaje tan controvertido como es Norma Desmond, con tantos matices actorales. Pero tengo que agradecer, siempre lo hago porque además creo que noveles obliga al gran tolcachín. ¡Ay, él es hermoso! Mira, aparte de ser un director de lujo, es una persona hermosa, de una sensibilidad poco común, único, único, único. Y yo creo que te diría, un 20 por ahí es mío, pero el 80 se lo debo a él. ¡Ay, qué emoción! No, no, chicos, me dio la posibilidad de desarrollar, de crear una Norma Desmond diferente, distinta. A mí me dio la posibilidad de abrir la cabeza. Yo le dije al principio, yo me entrego. Claro, porque viste que a veces las figuras no queremos que nos, que nos estén. ¡No, es difícil, es hermoso! Claudio es maravilloso. Claudio es lo más. Ahora, vos recién veíamos y decías, ojalá en algún momento con una Argentina mejor podamos volver a hacerlo. Digo, me consta que vos amás ese espectáculo y que no querías terminarlo. Nadie de nosotros quería. ¿Tuvo que ver con el contexto macroeconómico del país? Por supuesto, la fluctuación de nuestra economía no es la mejor para un espectáculo de esa naturaleza. Es muy difícil, no nos iba mal, nos iba muy bien. Pero el teatro está en una crisis, porque los argentinos estamos en crisis. Obvio, era imposible de aguantar, de sostenerlo. Teníamos una, éramos 24 actores en el escenario, más 17 músicos en vivo. Y toda la productora que encerraba la... Teníamos un auto que costó 20.000 dólares, ahora lo puedo decir, porque ya fue. Pero cuando nos dijeron que no podían sostenerlo, la verdad que para nosotros fue un golpe muy grande, porque estábamos felices. Pero te diste el gusto de hacerlo, como decías. Me dio el gusto de hacerlo, que para mí fue cumplir un sueño de años. Qué bueno. Si la gente no le alcanza, y lo primero que reduce es una ida al teatro, una ida al cine, una ida a comer al restaurante. Y el espectáculo empieza a ser un lujo, es así, la verdad. Porque ir a verte a vos es un lujo. Lo que pasa es que te da pena, porque lo cultural siempre hace bien. Pero además es una obra de esas características, ¿no? Donde apelaba a las emociones constantemente, y donde cada personaje era en sí un cúmulo de emociones. Y además, Claudio, eso quiero destacarlo también, no es que se ocupó de los protagonistas, y los demás estuvieron al azar a ver, bueno, arréglense. No, Claudio tenía una historia para cada uno de nosotros. Ahora, a vos en lo personal, sos una laburante enorme de siempre, y no parás. Hablabas recién de la situación del país. ¿Te toca, te golpea? Y por supuesto, ¿cómo no? Si las personas no llegan a fin de mes, es que lo primero que van a sacar es un espectáculo. Sí, claro. Es así. Yo soy, mira, yo me considero una privilegiada y soy una agradecida a la gente que todavía me sigue manteniendo vigente y me hace llenar espacios. Hago Gran Rex 14 y 15 de diciembre, y ya tengo una preventa, porque que tegui en el teatro que es tremendo. Pero eso te pasa cada vez que lo haces. Gracias, Dios mío. Cada vez que lo haces. De verdad, tengo una gente que es fiel, que me sigue. Y cada vez que me presento en un espectáculo, me pasó la semana pasada en el Gran Rivadavia, en Flores. A mí me gusta preguntar quién me ve por primera vez. Y me sorprendo mucho. Te diría que un 40% levanta la mano. Son todos jóvenes. Claro. Todos jóvenes. Y yo digo, qué bárbaro que me sigan descubriendo a esta altura. Y sentís que, o sea, porque vos muchas veces decís en tus espectáculos que tenés un público que te acompaña que... Muy heterogéneo. Claro, muy heterogéneo. Puede estar la mujer que está ahora mirándonos en la casa como un chico que descubre su sexualidad y que con tus temas los canta y por ahí te empieza a imitar en el espejo. Totalmente. Y una parejita que te va a ver porque se enamoraron con un tema. Sí, también. Totalmente. Y mucha gente joven, sobre todo gente joven. Obvio que están los de mi generación, que son los que yo... Que también es joven. ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Ella es porque se acaba de enamorar con un tema tuyo. ¡Vamos! A ver y te juro que casi bueno. Pero lo que quiero preguntarte es, ¿es verdad que le ganaste un premio a la hermana de Michael Jackson? Bueno, fue un poco... No sé si fue tan así, pero en el contexto, digamos, que sabíamos los que estábamos atrás, sí. Porque cuando yo fui a Japón, en Tokio, un festival importantísimo, yo fui a concursar y no me conocía a nadie. Y la hermana de Michael Jackson estaba puesta como la ganadora antes de... La tosla. La tosla. La tosla. Porque los japoneses querían que fuera Michael Jackson, que nunca había ido. Y era una forma de... De ganar suelo. Le damos el premio a este y otro viene. Tenía un video de Michael Jackson deseándole suerte y otro diciéndole, felicitándola porque había ganado. ¡Ah! Y el jurado se dio vuelta. Genial. En la primera ronda eliminatoria, el jurado dijo que si ellos no podían votar como se debía, se retiraban. ¿Con qué tema? Y era un escándalo. ¡Wow! Era un escándalo para ese gran... Y para ella, además. ¿Con qué tema? ¿Con qué tema? Y luego... Con Ropecabezas. Claro. Que ahora voy a hacer en versión rock. Me acabó la locura, ¿viste? Con el rock. Bueno, recién escuchamos ahí, Dulce Condena. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, sabéis! Uy, ese CD de rock que fue extrañada, fue una idea mía que le propuse a la Sony. Me miraron con una cara cuando les propuse hacer un CD de rock que yo dije... Bueno, nada. Al final accedieron y fue un CD que revolucionó todo. Y hasta a mí me revolucionó. Y tanto les gustó, parece que ahora ellos me propusieron hacer otro lado. Y digamos el volumen 2, pero con una vuelta de tuerca. Que la vuelta de tuerca es mis temas versionados en rock. Y con grandes artistas. ¿Con quién? Está el Negro Rada, el Negro Rada, está Beto Cuevas de la Ley, los Decadentes, Rolo de la Berizo. Es un lujazo. Es un lujazo. Es un lujazo yo tener a esos artistas. Y a ellos también para... O sea, es un lujo por parte de las dos partes que cada uno... Lo bueno es que todo el mundo abrió la cabeza y terminaron los prejuicios. Ay, no, me imagino con uno de la Berizo. Entonces yo aprendí mucho. Realmente, Mariano Martínez, de Ataque 77, fue uno de mis productores junto a Álvaro y Sagra. Claro, en el otro. Mariano vuelve a este también, me está acompañando en los shows. Y tus hijos no laburan con vos a veces, sí. Y empezaron a... Mi hijo labura conmigo, el más chico labura conmigo, de stage manager, Santiago. Y Federico engancha ahora desde el Rex a tocar conmigo también en los shows. ¡Qué bueno! ¡Me duele! ¡Estoy feliz! Tengo toda la familia ahí. ¡Qué bueno! Tengo toda la papi. Muy bien. La tía vesta que alguna vez contaste dormir separados, sigue funcionando. Pero totalmente, claro, porque digamos que, a ver, yo tengo hábitos que son diferentes a los de Kau. Por ejemplo, él se duerme a las 11 de la noche, yo a las 11 recién empiezo. ¡Está arriba! ¡Me entiendes, me digas! ¡Vale a día, quedarte quieta! ¡Era! Baja la tele, yo bajaba. Y eso que él por la sangre que tiene debería hacer más punch. ¡No! La compu, ¿viste? Estás haciendo ruido. Me ponía los auriculares. Igual se escucha. ¡Oh, no! Él duerme todo hermético, cerrado. Yo quiero luz. Lo echaste de amor al lado de algún cuarto. Y nos llevamos bárbaro a ahora. ¿Y qué te parece el poliamor? ¿Estás de acuerdo? No, yo no, pero porque yo soy mono, ¿entendés? Yo quiero a una persona y que esa persona me quiera y nada más. Pero no, cada uno tiene derecho a lo que quiera. Y te transforma. Y a lo que pueda. Claro. A lo que el cuerpo te dé. ¡Oh, claro! Y la vida te puso una hija en el camino. Hermosa. ¿No? Hermosa, mi hija, Thaís, que adoro, que es adorable. Fruto de Cau y de Tamara Castro. Y de Tamara Castro. ¿Cuántos años tiene ya, Thaís? 17. Dati es, no sabes lo que es. Es la señora. Es lo más, es lo más. Y te dice mamá. ¡Eso y la mamá! Es obvio. Pero desde que se generó el vínculo. Desde el comienzo de la relación con Cau. Desde el comienzo fue, bueno, fue un poco caótico porque de golpe... Mi amor, sí. Todos sabemos que Tamara falleció una accidente, su mamá biológica. Mucha cosa. Y ella tenía cinco añitos. Claro. Entonces sus papás, los papás de Tamara, que son maravillosos, nos trajeron a Thaís. Y nos encontramos. Yo hacía un mes que salía con Cau. Muy reciente todo. Un mes que salía con Cau y me encuentro con una hija de cinco años. Una begotta. Una begotta hermosa. Muy chiquita. Hermosa, chiquita. Que teníamos que empezar a convivir de otra manera. Y preparamos un cuarto. Y el contexto de donde venía también. Exactamente. No, mamá de varones. No, yo tengo dos varones grandes. Ya estaba, ¿viste? Ya estaba de vuelta. Volví a acá. Volví a ir al colegio. Claro. Y todas mis amigas, mamá de mujeres, siempre me decían, ay, cuando empiece a sacarte la ropa. Ay, por favor, qué pesada. Ahora me saca todo. Todo. Pero no que me lo saque y me lo devuelve. Me lo saque y yo no sé dónde estaba. Entonces empiezo a buscar por todos lados, está mi ropa, mi ropa. No, y aparte, las madres, imagínate, las compañeras de Tahí, las madres de Tahí diciendo, la camisa de Valeria, la camisa de Valeria. Yo, imagínate, soy la mamá de una compañera de Tahí. Le digo, ay, la bota de Valeria. Venga, que te voy a volver algo. No, no, es que ella es muy perfil bajo. Entonces ella no dice nada. De cuando hay algún profe o alguien que se entera y que dice, los amigos, los compañeritos, le dicen, ella es la hija de Valeria. Entonces, porque el otro día se le pusieron en una clase, no sé de qué, pusieron un tema mío, cantado por mí. Y entonces todos la miraron a ella. Y ella dice, porque no te gusta Valeria, le dijo la profe. Es mi mamá. Claro, mi amor. Pero no sabía la maestra. No, hay algunos que no saben. Porque ella nos va diciendo. Es mi mamá Valeria. Más, me das, va cantando. Más, me das cada día, más. Vale, tuviste relaciones de mucho tiempo. Ay, ¿a qué viene ahora? No, 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 pará. Esperá que me ha tomado un trago de ahora. No, 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 no. Te quería preguntarnos por algo agradable. O sea que, Héctor Caballero, o sea, ¿qué recuerdo te quedó de Héctor? El mejor. ¿Qué fue? La carrera, familia, sociedad. El mejor. Todo. El mejor, nosotros crecimos juntos, es el padre de mis dos hijos. Claro. Tenemos una muy buena relación. Incluso con las escuelas, él está en la UAD, es director artístico de la UAD. Y nosotros, yo, las escuelas que yo manejo, con mi socia, tenemos convenios con los alumnos. La verdad que es muy buena. Al principio no, ¿viste? Los principios, las separaciones. Las separaciones, claro. Siempre son como... Sí, claro. ¿Chico, al principio, quién quiere alejar? Claro, claro, claro. Y es una descarga y una darina, porque también después estuviste muchos años con Miguel Abud, de una relación que no... No, eso mejor no hablemos. Que no, no. No, eso hablamos. Ah, no te escucho. Ah, no te escucho. No hay ni un cruce de miradas, nada. Gracias a Dios, no. Ok, listo, ya entendimos. Con otro hombre que nada tiene que ver, con Diego Armando Maradona. Porque recién... Ah, no, no, Diego, no fue mi pareja. No, no, no. ¡Qué susto, por favor! Bueno, qué malo, porque tenemos un video. Qué malo. No, digo, porque tenemos ahí unas imágenes... No, mentira. No, mentira. Decíamos que, no, vimos una foto y que lo querés mucho y te está muy bien. Sí, lo quiero mucho. Lo quiero mucho del padrino de mi hijo más chico. Ah, no sabía. No, te juro que yo no sabía. Un padrino bastante ausente, les cuento. Bueno, si es un padre ausente... Él se autoproclamó padrino. Escuchame, si es un padre ausente... Es un padre ausente que hace dos años no ve a su hijito más chiquito. Yo no voy a hablar de él, yo no voy a hablar de él porque yo lo adoro a Diego. La verdad que no se ha dado tanto como deportistas los artistas. Como deportistas mejor, número uno. Para mí, lo veo desde... Después su vida privada es su vida y su vida lo que haga es... Sí, no, pero tu relación con él es buena. Muy buena. Siempre muy buena. Yo estuve en San Remo con él cuando yo estuve por primera vez en Italia cantando en el Festival de San Remo y el Diego me dio una mano tremenda porque así es él con los amigos. Él es así. Yo estaba ahí al otro día sin que nadie me conociera. Yo era tapa de todos los diarios de Europa. Por Diego. Por Diego, obvio. ¿Eso es cuando él cantó con las Pimpinelas? No, antes. ¿Y pero él no cantaba? ¿Eh? No, él no cantó. Mi amor, no escuchaste. Él estaba jugando en el Nápoles. Ah, ok. Y me fui a ver al Festival de San Remo. Yo cantaba allá. Yo cantaba en el Festival de San Remo. Pero como él grabó un tema con las Pimpinelas... No, entonces, escucha. Diego va a San Remo a verme y todos los diarios... Claro, porque el tipo era amiga. ¿A quién va a ver Diego Maradona? ¿Qué pasa si que hizo Diego? Mi amiga Valeria... Qué bien. Divino. Al otro día... No lo hace todo el mundo. Claro que no. Todas las tapas de los diarios eran... Diego Maradona fue a ver a la Argentina. Claro. Bueno, viste que había una relación, Tamara, vos que preguntabas. Una nueva relación. Ah, ya había, había. Había, ya, qué bien. Y escuchame, ¿cómo sos como suegra? ¿Tienes novio de tu hijo? Soy divina. ¡A ver, mira cómo te lo dices! Es vio que preguntárselo a ella, no sabemos. Tengo donueras divinas. No, de verdad, las adoro a las dos. Luz, que es la mujer del más grande, y Agustina, que es la mujer del más chico. Las adoro. No sos celosa. Yo, no, al contrario. Yo quiero que ellos sean felices. Contaís tampoco sos celosa. Pero Contaís todavía es muy chiquita, no tuvo novio nunca. Ya van a venir. Ni va a tener, me salía la cuida. Ni va a tener. Pero mira, va a ser mucho más celoso Cau que yo. Sí, sí. ¿Con vos es celoso Cau con vos? ¿Con vos es celoso no? No, no, para nada. Ya no. Y te acompaña, es un tipo que está presente. Muy poco, porque los dos hacemos, digo, presente. A ver, me acompaña, obvio que me acompañan todos mis proyectos. Pero no físicamente, no es que va conmigo a los shows, que va conmigo hasta la... Bueno, cada uno tiene su vida. Tampoco me pasa a mí, él trabaja mucho en el interior, trabaja mucho en Brasil, viaja mucho. Sí, lo importante es que te acompañe. No importa si no es físicamente. Me acompaña, obvio, con el corazón me acompaña, pero desde siempre. Y yo también, yo también. Está en muchos proyectos, muy buenos, está haciendo un disco muy bueno. Es un gran cantante, Cau. Es un gran... Yo creo que le falta, ¿sabes qué? Le falta que le den más lugar, de verdad te lo digo de corazón. Es verdad. Que le den más lugar, porque, viste, a veces estar al lado de una mujer tan fuerte como sos vos, es fuerte. Es difícil, y nosotros lo sabemos. Pero fíjate que bueno y que noble lo que él piensa, que él, a pesar de todas las dificultades que tiene para hacerse a conocer lo que hace, él quiere hacerlo solo. Y a mí me parece bárbaro eso. Eso me hace admirarlo más. Claro. Como persona. Porque vos podrías tranquilamente decir, Cau, venía a cantar un par de temas. Pero muchas veces le dije, y me dijo, no, porque... Ah, le dijiste, sí. Sí, claro, como no es mi marido. Y además lo admiro como artista, ¿no? Pero un dueto entre ustedes sería buenísimo, digo, para él desde el lado profesional y también para el público para nosotros. Para nosotros. Sí, puede ser, no lo pensamos eso nosotros. Pero la verdad que yo admiro mucho más esa postura de él, de enfrentarse con lo más ríspido y lo más duro, y decir, no, lo voy a hacer solo. Y la viene peleando hace muchísimo, Capu, yo me acuerdo, hace añades. ¿Cuántos años juntos? Once, doce. ¿Han pasado crisis? ¿Tuvieron alguna separación? Nunca, no, nos separaron alguna vez, pero cuando nos separaron estábamos de, digamos, una segunda luna de miel en Miami, así que... Están casados ustedes, ¿no? Sí, estamos casados. Sí, claro, claro. Pero vos se te ve fácil. Yo soy fácil. ¿Cómo soy fácil? No, pero de verdad... No, pero para, para. Ay, me están diciendo la palabra. Que se haga cargo de lo que dice, porque... Claro, que se haga cargo de todo sentido. El título es, Valeria Lynch, soy una mujer fácil. Sí, soy fácil. Sí, soy fácil, la tenata, soy fácil. No, no seas asqueroso. No, porque se te ve una mina relajada, vos llegás a los lugares, o sea, viste, sos alegre. Sí, pero no es que, a ver, no es una pose que yo digo, hoy me voy a poner bien para que me vean bien. Yo soy así. No, porque se nota que naturalmente sos así. Soy así, y no creo a esta altura que cambie, pero me alegra ser así. Yo odio los artistas con poses de divismo, odio, porque me parece que... Mirá, a los alumnos, lo primero que les digo es, mantengan una cuota de humildad, porque es tan importante que un artista, que los fans puedan llegar a vos. Que uno no pierda el contacto, que no pierda el contacto con la gente. A mí no me molesta una foto, un autógrafo. Claro, eso te iba a preguntar. Se te nota. No me molesta. Pero hay gente que sí, hay gente... Bueno, hay mucha gente que sí. Perdón, perdón, vale, hay colegas tuyos que sería odioso mencionarlos, me encantaría, pero no, pero no las voy a mencionar, que de repente se ofuscan o no quieren, o salen por otro lado. A ver, flaco, ¿te dedicás a esto? A ver, es tu público el que te paga, el que paga la entrada y muchas veces ahorra la salida del domingo para ir a verte al teatro. Bueno, yo he salido por otro lado de algunos lugares, pero por qué, a ver, porque había cantidad de gente que era muy peligroso, o porque estaba muerta y digo, no puedo más, voy a salir por acá. Pero vos me entendés a lo que voy, no le negarías, creo yo, a nadie que te pegue una foto. No, no, jamás. Pero ¿sabés dónde se notaba anoche que yo miraba los haces? Uno ve los agradecimientos, escucha los agradecimientos, que yo te escuchaba vos y escuchaba a otro y yo decía, este culo roto, perdón que lo digas. Perdón que lo digas así, se me escapó una mala palabra, pero es así, este. Bueno, ayer fue la misma en otros términos. Y Valeria diciendo a Claudia, súper tranquilo, tu saludo, chiquito, cortito, otro, se quedaba que había que bajar. No, no, pero ejemplo, yo le estaba diciendo ahí afuera, recién antes de entrar a Pablito Cerruti, mi jefe de prensa, que adoro, que adoro, el mejor de todos. Otro bueno también, más bueno. Tralaburador, como pocos, está enchufado, yo estoy a 2.20 y él está a 4.40. Tiene todo en la cabeza, entre la cabeza y el teléfono y su paquete de caramelos, tiene todo. No le ganas nunca, porque siempre tiene razón. Bueno, es un genio. Yo le decía recién que lo que yo rescaté de ayer, obvio que el premio, haber ganado el premio para mí fue importantísimo, eso ni se discute, pero rescaté las palabras de cada compañero de Sanse que subía, que me dedicaba. Bueno, sí, bueno. ¿Viste esas cosas? Te las llevas en el alma. Claro. Sí, sí, para siempre. Esto era Valeria y vos, y vos, Valeria, y yo decía, ay, por favor, me daba como pudor, pero a la vez me sentía muy bien, ¿no? Porque yo, para mí, este es un laburo de equipo, yo no creo en las individualidades. Y tiene que ver con la entrega el laburo. Totalmente, y mi camarín siempre estuvo abierto para todo, todos pasaban y entraban y formaban y charlaban. Te juro que lo pasábamos bárbaros. Bueno, ahora está la ola de la moda de las series a los íconos, por ejemplo, Luis Miguel tuvo su serie para la plataforma Netflix. ¿Te imaginas una serie en base a Valeria Lynch? Me encantaría. O a María Cristina Lanchelotti, ¿no? No, es la misma. Es la misma. Es la misma. Ya ni me acuerdo, porque yo, desde los 14 años que soy. Nadie te dice María Cristina, nadie. Mi familia, mi hermano, mi gente, todos me dicen Val. Mis hijos. Hola, Val. Hola, todos, todos. Nada que ver con Fede. No, no, Val, como me corta. ¿Quién te gustaría que haga de vos? ¿Quién podría ser de Valeria en la serie? Yo, claro. Bueno, Valeria también tiene que estar Valeria en sus inicios. No sé, no, no tengo idea, no sé. A la protagonista actual la tenemos, que sos vos. Sí. Y nosotros tenemos a otra protagonista que no sé si es mejor o peor. ¿Quién puede ser? Maju te lo va a pedir para que lo veas. ¡Ay, no me digas! A ver, vamos a ver quién puede ser la protagonista de la historia de la señora Val. ¡Ay, no me digas! ¡Ahí está, Valeria y Jope que haga de caos! La pregunta es esta. ¿Es mejor o peor que Ileana Calabró? Igual. No, pobre Ileana, por favor, no empecemos de nuevo. No empecemos. No reavivamos el fuego ahora, ¿no? No abramos puertita. No, no revivemos, por favor. No abramos puertita. Pero le rema el programa a Marcelo Anderalda. Sí, parece bárbara, porque tiene un personaje maravilloso. Es un gran personaje. Y el programa de Marcelo es para eso. Hay que cantar ahí en vivo, a capella, como la hacen cantar. Pero se la va. Vos hablabas recién de equipo. ¿Hay posibilidades de verte de nuevo en equipo con Patricia Sosa arriba de un escenario? Me encantaría. Sí, cómo no. Estamos muy bien. Sí, se han recompuesto la relación, ¿no? Vos trajo una pashmina de la India, Patria. Qué bueno es. Una genia. Es un dúo espectacular. No, yo estoy feliz. ¿Se sentaron a hablar o fue así como...? Fue un abrazo, llanto entre las dos. Las dos nos queremos mucho y la verdad que lo que pasó ya está. Ya fue. Tiempo pasado pisado, mejor. Yo creo que esto es mejor. Es más genuino. Vos no podés estar mal con alguien que querés tanto. Yo la quiero muchísimo y yo sé que ella me quiere muchísimo. ¿Vos sos muy cabrona cuando te enojas? ¿Cómo? Si te peleas y te enojas. ¿Sos muy cabrona? ¿Qué es muy cabrón? Leche hervida. Igual, si uno se pelea, se pelea. No es que me peleo y voy a ser buena. No, tal vez orgullosa. Y la serís. Soy. Y rencorosa. No, si tengo razón, la sigo a muerte. Te cuesta, claro. O sea, y sabés pedir perdón si te equivocaste. Obvio, por supuesto que sí. Y te gusta que el otro lado sea lo mismo. Y sí. Y más bien. Y sí, claro. O sea, si tenés razón vas al final. A muerte, claro. A muerte. Pero después te queda ese orgullo, ese rencor. No. No, no me queda. Eso está buenísimo. Esto es una cosa del pasado. Ya está. Pero además yo creo que es tan grande el amor que nos tenemos. Y lo digo de verdad. Sí. Que lo demás, viste, no se puede contra eso. Y cuando las peleas son fuertes es porque hay un amor fuerte también. Te peleas, te peleas. Pero además fue una cosa, fue una ridiculencia. Te digo, fue una boludete, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no, ya está. No tenía sidero, nada de lo que se hablaba. Ya está. Se metió mucha gente en el medio. Bueno, a veces pasa eso. Bueno, ¿qué? Por eso mejor cuando se juntan o hablan ustedes mismas, se terminó la historia. Ya está. Y yo, lo que a mí me interesaba realmente era que nosotras dos nos encontráramos y limáramos las asperezas que había y nada más. Eso lo sabe. Lo demás ya está. Lo demás son de palo. Ahí está. Muy bien. Lo demás decorado. Bueno, 14 y 15 vienen al rey. Ahí está. Vamos a ver, porfa, no voy a hacer solo rock. Yo te lo voy a decir públicamente porque después uno levanta el teléfono a Pablito y dice, no quedó una... Sí, sí. Bueno, chicos, yo quiero que estén para que sí. Che, paguen. Dios mío. Pablo, que paguen. Dios mío. Te escuchamos mal, Pablito, ¿eh? Pablito, ¿eh? 14, 15 de diciembre, Teatro Gran Rex, La Vale Valeria. Ahí está. Está ahí. A través de Tiquetet las entradas, ¿eh? Ahí está. Tiquetet me mata. Así que ya está, Pablito. Tiquetet, Tiquetet. Apúrense porque se agotan. No, sí, en serio. Se está metiendo muy bien, así que mil gracias. Pero van a ver un súper espectáculo. Con todos los éxitos y los temas del nuevo CD de Robby. ¡Mirá lo que estoy viendo ahí! ¡Qué himno! ¡Ay, se cayó de arriba! ¿Qué quiere? El himno acapella. ¿Cuál? El himno. Ay, acapella yo no canto. ¿Qué himno? ¿Qué himno? Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. ¡Bravo! Tú eres para mí la parte del amor. La tierra en el trijal. Por esa forma tierna que tienes de amar. ¡Qué himno! ¡Qué himno! ¡Más me das cada día más! ¡Vamos! ¡Aleluya por el modo que tienes de amar! ¡Aleluya por el modo que tienes de amar! ¡Más tú eres para mí la parte del amor! ¡La ganadora del enlace! ¡La ganadora laborosa Valeria! ¡Gracias, Valeria! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Aleluya por el amor!